¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy hablemos de Planear sin Dios. En 1982, un avión de la compañía aérea Pan American se estrelló contra el suelo a los pocos minutos de levantar el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana. Los equipos de rescate encontraron en la cartera de mano de uno de los viajeros 15.000 dólares en billetes de banco y otros 21.000 en cheques. El destino del viajero era la famosa ciudad de Las Vegas, centro de juego y diversión donde muchos van a pasar sus fines de semana. El propósito de aquel viajero era pasarse unas vacaciones en las ciudades del juego, comiendo, bebiendo y divirtiéndose. Pero Dios tenía otros planes. Determinó en su soberanía que los días de aquel hombre llegaran a su fin en la tierra. A diario planeamos diferentes actividades, y eso hasta cierto punto está bien. Es necesario llevar una agenda para mejor aprovechamiento del tiempo. Lo negativo de esto es que, en la mayoría de los casos, nos creemos los dueños de la vida. Olvidamos que somos seres falibles y que en cualquier momento nuestra existencia puede terminar. La Biblia hace un duro señalamiento a esta necia conducta. Presten atención. Ustedes que dicen, Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16. En este momento usted y yo tenemos planes a corto, mediano o a largo plazo. Quizá una cita médica, un viaje, un negocio, estudios, tal vez una boda, en fin. Cabe preguntarnos, ¿Estoy contando con el permiso de Dios para llevar a cabo estos proyectos? Si así lo hago, es una muestra de que Jesucristo es mi Señor, que Dios el Padre gobierna mi vida, y que nada hago sin la dirección del Espíritu Santo. No depender absolutamente de Dios en todo lo que hagamos es insensato. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!